Tenía ganas de que empezara el año 2022 porque tenía muchas ganas de presentaros este libro. Es cómo hablar de Dios con un ateo. Porque quizá los que somos creyentes, los que practicamos la religión cristiana, católica, pues hay muchas veces que nos podemos sentir un poco echados como de la sociedad. Porque a lo mejor hoy día nos parece que no tiene sentido hablar de Dios o porque resulta que no es tan atractivo la religiosidad cristiana y demás. Y sin embargo, este libro, que es un ensayo magnífico de Carlos Alberto Marmelada, es un libro que nos enseña, nos explica muy bien de qué manera debemos de hacerlo. Los tiempos han cambiado y por lo tanto también han cambiado las maneras de hablar de Dios. Han cambiado la manera de afrontar una religiosidad que todo el mundo tenemos, aunque unos la crean y otros no. Este libro nos acerca de manera definitiva precisamente a esas nuevas formas en este mundo que nos ha tocado vivir.